Y se encuentra Cochabamba hasta Tierra Miranda porque comienzan las actividades previamente a Corpus Christi, como cuáles por ejemplo, estamos en un templo al parecer. Así es, nosotros hemos llegado hasta la iglesia San Ildefonso en Quillacoyo, porque también es una de las iglesias referentes acá en Cochabamba. Y bueno, hace minutos nada más ha concluido la misa y las actividades que se preparan ya para el próximo jueves de Corpus Christi y también sobre todo los cuidados que se va a tener en el lugar. Quiero mostrarte cómo se encuentra justamente la iglesia, los arreglos que ya se están realizando y también vamos a conversar con el Padre para que nos cuente las actividades que se tienen previstas ya desde hoy por la noche, donde se van a realizar diferentes eucaristías recordando lo que es el cuerpo y sangre del Señor. Sí, para que podamos hablar con el Padre, para que nos dé un poquito de información acerca de las actividades que se va a tener en la iglesia. Bueno, él está en este momento, estamos en vivo, será que podemos conversar solo detalles de las actividades que van a realizar, por favor. ¿Para si nos puede decir, las personas van a poder llegar también a este templo el día jueves y en el feriado de Corpus Christi? Muy buenos días pues a todos los televidentes, ¿no? Un saludo cordial para cada uno de las personas quienes siguen. Bueno, pues ya hemos empezado con lo que es el triduo, el día de ayer a las siete de la noche tenemos la celebración eucarística y después de la celebración eucarística lo que es la adoración al Santísimo, la procesión con el Santísimo. De la misma manera, esta noche tendremos la celebración eucarística a las siete de la noche y también la procesión correspondiente. El día de mañana también lo mismo, tendremos la celebración eucarística y la procesión. Y para eso nosotros hemos invitado a todos los grupos parroquiales, ¿no? Para cada noche están distribuidos, pero no solo, no está cerrado esto, ¿no? Sino toda la población, todos los fieles están invitados para esta celebración y hacer partícipes, ¿no? ¿Linando las medidas de bioseguridad también se va a llenar, va a tener el aforo del 100% la iglesia? El 100% no, pero sí estamos ahí con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Claro, siempre cuidando la salud de los fieles, ¿no? Gracias. ¿La invitación? El día jueves tendremos la celebración de Corpus Christi, precisamente para eso nos estamos preparando con el respectivo triduo. Entonces el día jueves a las 11 de la mañana tendremos la celebración central. Y pasadita la celebración tendremos la procesión con el Santísimo por las calles de aquí de Quillacoyo, ¿no? Seguramente también, por supuesto, acompañado por todos los fieles. Y para eso, por supuesto, están invitados a ser parte de esta celebración, del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. A seguirnos también por las redes sociales, ya sea por la página del Santuario y también por los canales de televisión que seguramente estarán ese día. Muchas gracias. Ahí está la invitación. Son actividades importantes que se va a vivir también en Quillacoyo. Vamos a llegar otra vez hasta lo que es la parte delantera de la iglesia. Y también algo importante, decíamos la fiesta de la Virgen de Urcupiña. Sin embargo, este jueves se tenía que realizar la primera promesa de los fraternos. Sin embargo, no se van a realizar actividades, pero sí ellos van a participar de esta eucaristía importante que se tiene prevista para el día jueves, Richard. Y es así que, bueno, va a comenzar esta celebración religiosa justamente que se tiene para este próximo feriado de Corpus Christi. Bien, gracias. Gracias, Tatiana. Qué linda imagen la que tenemos en este momento, ¿no? De donde se centra toda la actividad religiosa, sobre todo en Cochabamba, ahí en el altar, con estas imágenes previas a Corpus Christi. Y tenemos más.